Menos 6 séptimos, ¿es racional? Primero, recordemos que en los números racionales están los números de tipo fracción. Decimales de ese tipo, los números exactos, ¿verdad? Todo lo que se convierte en fracción. Ahora, aunque esté en negativo, sigue siendo fracción, así que sí es racional. En cambio, irracional, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los irracionales están números de ese tipo, raíces inexactas, entonces no. En los naturales, números exactos, no negativos, y acá ya está con negativo, así que ya no. Entero, sí admite negativos, pero que sean exactos, y acá la división, el de arriba entre el de abajo, o sea, 6 entre 7, no es una división exacta, ¿verdad? Entonces, tampoco es entero, entonces solamente el resultado sea racional, y ahí termina.